Música Se va a poner interesante Y que pasa mi gente, bienvenidísimos una vez más a su canal amigo gamer Gato Malo Gameplay El día de hoy les va a traer un video muy interesante sobre una posible PS Vita 2 según ciertas filtraciones Así que vamos con lo bueno Sony está desarrollando una nueva consola portátil según una filtración Veremos PS Vita 2 Nuevas esperanzas de ver una nueva consola portátil de Sony Solo han pasado unos pocos días desde el último State of Play Un evento que nos ha dejado con muchas ganas De más con grandes exclusivos de PS V como Stellar Blade El rediseñado Hunt the Down, Silent Hill 2 o Dance Stranding 2 Era obvio que un proyecto de hardware tan lejano no iba a mostrarse en este evento Eso sí, según un nuevo rumor Sony no se ha olvidado de los deseos que guardan muchos de sus clientes A lo largo de su historia como compañía de videojuegos Sony nos ha brindado dos consolas portátiles Si no contamos PS Portal o la experimental PSP Go Y esas consolas son PSP y obviamente PS Vita El conocido canal de YouTube More Loud is Day Ha podido confirmar que la compañía nipone está trabajando en un nuevo modelo de portátil Con un chip que está siendo desarrollado por AMD Muchos recordamos con cariño tanto PSP como PS Vita Las consolas portátiles de Sony que llegaron al mercado a finales del 2004 y del 2011 respectivamente Y que fueron toda una revolución en el sector gracias a su pantalla y a su potencia Aunque finalmente Vita no cumplió con las expectativas de ventas de Sony Sobre todo fuera de Japón Parecía que PS Vita iba a ser la última portátil de Sony Pero sin embargo la compañía nipona habría vuelto a mostrar interés por este tipo de dispositivos Probablemente motivada por el éxito que ha tenido el concepto híbrido de Nintendo Switch O por los lanzamientos de éxito de PC Consolidados como Steam Deck o Azure Rock Alley Que han hecho que según un conocido insider Sony haya decidido apostar por el desarrollo de una nueva consola portátil Sea la PS Vita 2 ¿Por qué no? Sony lo puede hacer PS Vita 2 Una portátil en sus primeras fases de desarrollo alimentada por un chic AMD Un nuevo rumor o filtración llega desde el canal de YouTube Mortlawisde Que tiene una amplia historial de filtraciones adelantadas con éxito En todo lo que se refiere a hardware con buenas fuentes Entre los fabricantes de procesadores o gráficas De hecho precisamente son sus fuentes en AMD Las que le han desvelado que Sony ha cerrado un acuerdo con la marca para trabajar en una nueva APU Chic en el que se integran procesador y gráfica Para crear una nueva consola portátil ¿A qué le vamos a llamar? PlayStation Vita 2 Por el momento Esta nueva portátil está aún en fase de diseño de alto nivel Lo que quiere decir de entrada que no se sabe las características o el aspecto que tendrá O que quedan al menos dos años para que salga esta a la venta Siempre y cuando Sony acabe dando luz verde al lanzamiento de la consola Algo que aún no está decidido en esta fase de su desarrollo A nivel técnico por lo tanto no hay más información más allá de especulación Sobre si utilizará una gráfica con 18 unidades de computación Sobre si será capaz también de mover de forma nativa juegos digitales de PS4 E incluso More Love is Day Sugiere que puede que los planes de Sony sean Sacar esta consola como una versión portátil Y menos potente que PS6 para el mercado japonés Ahora bien More Love is Day Confirma que esta portátil de Sony Playstation Llegaría a las tiendas casi a la vez que PS6 Por lo que todavía quedan unos cuantos años para su anuncio oficial Y posterior lanzamiento Y bueno mi queridísima gente ¿Qué tal esta información sobre una posible entre comillas PS Vita 2? La verdad por lo que ha dicho Sony en consolas portátiles Lo podría hacer Y no sería nada raro porque últimamente han salido Remisiones de consolas portátiles tipo PC Como la Asus Rock Alley O como la Lenovo Legion Go Entonces que quiere hacer Sony Se va por debajito de cuenta Va contratando diseñadores gráficos de excelente nivel Para crear una consola muy potente Que como dije al final Llegaría con la PS6 O porque no Podría llegar un añito antes de que se lance la Playstation 6 Es muy bueno ¿Qué tiene de bueno la PS Vita? La 1 Una gran consola Unos muy buenos gráficos Un rediseño básicamente de la PSP Grandes juegos Y también podía correr La PS Vita Juegos de PSP De modo nativo Con muy buenos gráficos Un poquito remasterizados Renderizados Digámoslo así Pero Muy buenos juegos De PSP Se podían jugar en la PS Vita Yo la tuve La vendí Pero la verdad La disfruté muchísimo Y si lanzaran una PS Vita Sería genial Ya que para esa época Estaría Super consolidada La Nintendo Switch 2 Que para mi Ahorita actualmente No tiene En portátiles Ningún rival Que le dé El alcance En cuanto a ventas Y Juegos Originales De Nintendo Así que Ahí les dejo ese pequeño dato De la posible nueva PS Vita 2 Y bueno mi gente ¿Qué tal les parece Este nuevo formato Que voy a empezar a implementar En unos videos Si en otro video No pero va a ser Una nueva temática De al comienzo Del video No presentar mi cara No es que estoy enfermo Ni nada Pero Quiero presentar El video La intro de siempre Y después Seguir derechito Con el video Del día Una muy Buena Me parece a mi Una muy buena idea Que le puse a mi canal Para cambiar un poco La temática De los videos Tanto Al comienzo De los videos Como la despedida Del video Y bueno Si señores Nos veremos Hasta la próxima Dale like Comparte Suscríbete Deja tus comentarios Que Los leeré En mi próximo video Y Hasta la próxima Que buen servicio Yo La próxima La próxima La próxima ¡Gracias!